¿Y el mago me trae acá? Por favor me diga si me escucha. Sí, profe, se la escucho muy bien. Buen día a todos, yo soy la doctora Sosa, voy a ser su docente referente de Medicina Interna 1. Vamos a ver hasta cuándo vamos a seguir con esta modalidad de cursado. Según tengo entendido, hasta julio seguramente vamos a continuar así. Yo, basándonos en la experiencia del año pasado, van a tener de hecho como actividades adicionales a lo que eran los años anteriores, un pequeño parcialito, cada dos clases. Entonces, ahí la idea es que podamos estar un poco al día con los temas de clase, entonces se van a tomar estos parcialitos en base a las clases, a los teóricos, más algún tema que le vamos a decir en la clase, lean de tal lugar tal tema. Para que lleguen en buena forma a los parciales y para que puedan regularizar la materia sin mayores inconvenientes. Realmente, en esta modalidad virtual, tomar exámenes se hace muy complicado para ustedes, porque no tienen buena señal de internet para nosotros, porque también tenemos otras complicaciones relacionadas con esta necesidad de informatización que tenemos. Así que, bueno, lo vamos a hacer así. Les recomiendo que no dejen pasar, que vayan leyendo clase a clase, utilicen la literatura que tengan. En general, nosotros les recomendamos que tengan un tratado de medicina interna, que puede ser el Harrison, el Parreras. Tienen los libros de la cátedra, que ya están quedando un poquito desactualizados, porque son desde hace unos años los que elaboró el Dr. Rey con su grupo de docentes de Buenos Aires, que también tiene información de utilidad. Tienen los libros de semiología, dentro de los cuales el Argente Álvarez es el que se viene usando desde semiología como libro base, pero recuerden que tienen al Cosio de semiología, que tienen al Japonique. Yo les recomiendo que utilicen también el Vare Califano. El Vare Califano es un libro de semiotecnia, que tiene perfectamente descriptas y dibujadas las maniobras semiológicas. Entonces, va a ser literatura de consulta diaria, digamos, sobre todo ahora que no podemos ver pacientes. Así que, bueno, les recomiendo que hagan esto. La otra cosa que les recomiendo es que repasen lo de los años anteriores. Entonces, por ejemplo, ahora estamos dando respiratorio. La primer clase es de semiología y, bueno, algunos repasos de síntomas y de anatomía, pero después tienen ya los estudios funcionales respiratorios, que eso tiene mucho que ver con la fisiología respiratoria. Entonces, repasen rápidamente la fisiología respiratoria. Si tienen, digamos, después tenemos insuficiencia respiratoria, por ejemplo, en donde también necesitan estudiar lo de bioquímica, la difusión de los gases, y una serie de cosas. Entonces, lo que ustedes vieron en años anteriores es muy importante para lo que van a hacer este año y lo que van a hacer de aquí en adelante. Cuentan con el equipo de docentes para ayudarlos a, digamos, aclarar dudas, ayudarlos en todo lo que nosotros podamos, en esta manera que estamos teniendo de trabajar. y, bueno, tenemos que comenzar a hacer el cursado de las clases, digamos. Esta clase de hoy es una clase en donde hay muchas cosas que ustedes ya vieron en semiología, pero que, bueno, las repasamos porque son necesarias para el comienzo de la patología respiratoria. Así que lo que vamos a hablar hoy va a ser de la importancia de la semiología topográfica del tórax, vamos a repasar la segmentación broncopulmonar y algunos síntomas, digamos, frecuentes en la patología respiratoria. Obviamente es un tema tan largo que vamos a tocar algunas cosas de manera no profunda, van a requerir que ustedes vayan a sus libros a repasar, pero, bueno, vamos a hacer el intento. Yo les diría que si tienen alguna duda, las vayan anotando y en algún momento vamos a tener ahí casitos clínicos en donde necesito compartir con ustedes, que ustedes, digamos, opinen. Así que en esos momentos vamos contestando preguntas. Así que, bueno, ¿ven toda la pantalla sin problemas? ¿Sí? Sí, profesor. Lo que viene ahora es un repaso. Estas cosas ustedes las tienen, solo que vamos a repasar. Por respecto a la anatomía, empecemos por la vía aérea. Acuérdense que la vía aérea lo que hace es transmitir o llevar el aire desde la superficie externa hasta los alvéolos, en donde hay un intercambio vacioso, que la vamos a tener dividida en la vía aérea superior, en donde tenemos básicamente las fosas nasales y la faringe, y la vía aérea inferior, que va desde la laringe, la tráquea, los broncos y alvéolos. Todo esto debería, digamos, llevarle a ustedes a hacer un repaso rápido de la anatomía. Por ejemplo, la mayoría de los libros de semiología tiene ese repaso anatómico. No lo pasen por alto cuando abren el libro. Repásenlo porque les va a servir para recordar cuestiones que seguramente la estudiaron antes y por ahí van quedando empolvadas, digamos, y uno no se acuerda bien. La vía aérea superior, entonces, hay que recordar que tenemos la narina, las coanas, los orificios posteriores, y recordar el tipo de epitelio que hay ahí y la función que cumple. Después tenemos los senos paranasales, en donde todos están conectados a las fosas nasales, el seno maxilar, los senos o las celdillas enmoidales, el seno frontal y el escenoidal. La faringe, recuerden ustedes que la faringe comienza más o menos a la altura de la cervical 6, entonces está en la base de cráneo, es un órgano que forma parte del sistema digestivo y del sistema respiratorio, en donde podemos decir que tenemos la naso faringe, donde están las coanas y la parte anterior del paladar, o sea, donde está la mucosa que asienta sobre el hueso palatino. La oro faringe, que va desde el paladar duro hasta el hueso yoides, y la laringo faringe, que ya involucra a la epiglotis y al cartílago glicoides. Después tenemos, digamos, recordar que las vías por las cuales se ingresa al aire pueden ser la vía oral y la vía nasal. De hecho, estas vías son importantes recordarlas, recordar los espacios anatómicos, porque cuando nosotros vamos a hacer el examen de la cavidad oral, podemos, por ejemplo, con la apertura de la boca, observar las características de la lengua, la ven igual posterior, que está más o menos a este nivel, y en algunos pacientes depende las características de su laringe, hasta podemos ver parte de la epiglotis. Si hiciéramos, por ejemplo, una laringoscopía indirecta, en donde colocamos un espejito a través de la boca y lo anclamos en esta posición, podemos llegar a ver hasta incluso la cuerda vocal. Entonces, eso no es una técnica que se hace habitualmente, pero bueno, debemos conocer que podemos acceder a la visualización, digamos, de estas estructuras. Entonces, cuando nosotros hacemos el examen con la boca abierta o con la manija del laringoscopio, lo que nosotros vamos a ver esto es la base de la lengua, que es esto que vemos acá, a veces podemos ver las papilas de la B lingual, hacia el otro extremo vamos a ver la úgula, y acá al fondo vamos a ver la epiglotis. La epiglotis no siempre se ve en todos los pacientes, depende las características de la apertura bucal y de la laringe del paciente. Que vamos a ver, hay una clasificación, que es la clasificación de Malampati, que se usa incluso en anestesia para definir si esta estructura, digamos, de la faringe es apropiada para la intubación, o va a ser una intubación dificultosa. En esta, que es una imagen endoscópica, ustedes pueden ver bien la úgula, la base de la lengua, y acá en el fondo, la epiglotis. Las otras cosas a recordar son estos, digamos, recordarán ustedes que nosotros tenemos un hueso yoides, toda una membrana tiroyoidea que termina en el cartílago tiroides, los músculos cricotiroides, el cartílago cricoides, y los anillos traqueales. Importante esto porque en este lugar es donde nosotros hacemos a veces la cricotomía cuando tenemos que hacer una intubación de urgencia. Y si hacemos un corte, hay que recordar que tenemos las cuerdas vocales, los músculos, y hacia abajo los anillos, o sea, la última parte de la laringe y los cartílagos traqueales. Aquí ven ya una laringoscopía donde se fue más abajo la visualización, y ustedes pueden ver entonces las cuerdas vocales, y allá al fondo, ya los anillos traqueales, que se observan perfectamente bien en esta imagen. Siguiendo hacia abajo, tenemos la tráquea, la tráquea tiene 12 centímetros de longitud y 2,5 centímetros de diámetro, y tenemos que saber que va desde el comienzo, desde el fin de la laringe, hasta su bifurcación, que está a nivel de la cuarta vértebra dorsal, o que está a nivel del ángulo de Luis por delante. Esas, digamos, asociaciones anatómicas son importantes para después ir, digamos, entrando directamente a la semiología. También acá ustedes deben recordar que tenemos un músculo liso, que tenemos una capa de epitelio, en donde hay células ciliadas, células calciformes, que esas tienen su determinada función, y bueno, que hay que recordarles a los fines de comprender después qué es lo que pasa, por ejemplo, en un asma, en donde las células calciformes están hipertrofiadas, entonces hay una gran información de moco, lo mismo que en el pop. Entonces, conocer esto ayuda a después la parte clínica. Aquí ven ustedes, ya esta es una imagen de una broncoscopía, una tráquea broncoscopía, en donde ven la tráquea en los segmentos superiores, y más acá abajo ya están directamente en la bifurcación a nivel de la carina. Esta es una visualización, digamos, endoscópica normal de la tráquea. Y siguiendo después de la tráquea, nosotros tenemos las múltiples divisiones que va teniendo el árbol el tráqueo bronquial, en donde fíjense ustedes en la zona de conducción, o sea, simplemente pasa el aire por ahí, vamos a tener hasta 16 divisiones de estos bronquios, hasta que terminamos en los bronquios los terminales, y a partir de ahí entramos en lo que se llama zona de transición y o ya la zona respiratoria, en donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, esta sería la zona de conducción y en esta zona de conducción nosotros vamos a tener células, estos dos tipos de células, la célula aciliada y la célula calisiforme. La célula aciliada es la que facilita, digamos, el movimiento de líquido y es la que permite que los cuerpos extraños y las secreciones sean impulsadas hacia arriba y puedan ser eliminadas a través de la boca. Entonces, son células bastante abundantes, mucho más que las calisiformes que son estas que están acá. Cada célula tiene un número importante de cilios y que son los que se encargan de generar por un lado una barrera física y por otro lado una barrida del contenido intraluminal hacia afuera. La célula calisiforme hay mucho en la vía aérea superior, va disminuyendo en los bronquíolos y prácticamente desaparece cuando llegamos a los bronquíolos terminales o bronquíolos respiratorios. La función es la secreción de moco y obviamente en enfermedades en donde hay una irritación crónica de la vía aérea vamos a tener una proliferación de estas células. Siguiendo con las estructuras del cartílago el cartílago tracheal son más o menos entre 16 a 20 cartílagos en forma de U que en la medida de que entramos en los bronquíolobulares segmentarios van siendo cada vez más irregulares hasta que desaparecen. Entonces los bronquíolos respiratorios fíjense que acá la zona ya sería de intercambio vacioso tenemos todavía una gran cantidad de divisiones hasta 22 23 divisiones hasta que llegamos a los sacos alveolares que es el lugar donde realmente se va a producir el intercambio vacioso. En estos bronquíolos terminales y los conductos alveolares tenemos una gran cantidad de conductos al final todos van a terminar en sacos alveolares en donde en estos sacos alveolares vamos a tener varios alveolos esta zona respiratoria vamos a tener esta esta zona revestida por células las células que las vamos a encontrar acá van a ser los neumonocitos tipo 1 tipo 2 y los macrófagos y con mucha menor frecuencia vamos a encontrar alguna que otra célula la neuroendocrina y entonces tenemos los neumonocitos tipo 1 que son los más comunes cubren el 95% de la superficie se encargan de la absorción de líquido forman los exudados alveolares en el caso de las neumonías y están los alveolares tipo 2 que son las que tienen la capacidad de reemplazar a estas tipo 1 que se van muriendo y elaborar y secretar el surfactante alveolar para que mantengan los alveolos abiertos el macrófagoalveolar es una célula también bastante abundante en un lavado bronquialveolar normal es la célula más frecuente y eso es normal y tiene funciones de fagocitosis de función inmunológica producción de mediadores mediadores de inflamación y bueno y su presencia no indica patología sino que es lo normal siguiendo con el repaso anatómico tenemos dos pulmones en el medio de ambos está el mediastino vamos a ver que estos pulmones se encuentran en la cavidad torácica recuerden ustedes que la cavidad torácica o tórax comienza a nivel del orificio torácico superior compuesto por la clavícula hacia adelante el borde superior del trapecio hacia atrás terminando en la séptima cervical el manubrio external y por abajo tenemos todo el reborde costal y el músculo de esfragma eso es la cavidad torácica esta cavidad torácica va a tener una serie de divisiones que van a ser de utilidad para después describir los hallazgos patológicos de la semiología entonces yendo directamente a la parte anatómica de la segmentación pulmonar tenemos dos pulmones dijimos el lóbulo el pulmón derecho tiene tres lóbulos entonces tienen ustedes acá el lóbulo superior que como ven es predominantemente superior y anterior el lóbulo inferior que es predominantemente posterior y el lóbulo medio que es anterior y medial como ustedes o cosas importantes a recordar por ejemplo esta cisura que es la cisura mayor comienza en la cara posterior del tórax a nivel de la cuarta vértebra dorsal importante tener en cuenta porque con eso uno después va dando va interpretando dónde está la lesión que vamos a encontrar después de nuestros pacientes entonces esta cisura mayor comienza a nivel de la cuarta vértebra dorsal se dirige inicialmente hacia afuera y abajo hasta llegar más o menos a la sexta costilla en la cara lateral del tórax o sea línea axilar media y ahí se dirige hacia adelante hacia terminar fíjense acá en la cara prácticamente en la cara inferior del pulmón el pulmón izquierdo sin embargo tiene solamente dos glóbulos por lo tanto tiene una cisura mayor y no tiene la cisura menor que es la que tiene el pulmón derecho que es la que ven acá la cisura menor esta cisura menor nace a partir del sexto espacio de la sexta costilla aproximadamente a nivel de la línea axilar media y se dirige en forma horizontal prácticamente hacia adelante para delimitar el lóbulo superior del lóbulo medio por la cara anterior del tórax entonces el pulmón izquierdo no tiene esta cisura menor o cisura medial y solamente tenemos dos glóbulos siguiendo con eso si vamos al dibujo en la parrilla costal fíjense ustedes como el lóbulo superior está del lado derecho por cara anterior involucrando primera segunda tercera costilla y tercer espacio intercostal ahí terminaría el lóbulo superior ahí está la cisura menor y comienza el lóbulo medio y como les dije a nivel de la línea medial más o menos de línea axilar media desde la sexta más o menos se viene hacia adelante la cisura hacia abajo y hacia hacia la línea medial la cisura mayor porque hace una vuelta y la menor va derecho hacia el esternón en forma horizontal del lado izquierdo el lóbulo superior va a involucrar prácticamente toda la cara anterior del litoras izquierdo y van a ver ustedes que el lóbulo inferior queda predominantemente posterior e inferior cuando vamos a la cara posterior como ustedes ven acá el lóbulo superior se expresa o se examina desde el vértice hasta la cuarta vértebra dorsal y a partir de ahí tenemos el lóbulo inferior en los dos dimitores o sea que el lóbulo medio del pulmón derecho no es accesible a la semiología por la cara posterior si hacemos digamos las tres las distribuciones de todos esto es lo que vamos a ver en un frente ¿por qué esto es importante? porque cuando uno ve una radiografía fíjense ustedes lo importante que es pedir siempre el par radiográfico porque si ustedes piden el perfil el frente fíjense que pueden tener un proceso en los lóbulos en los segmentos lingulares del pulmón izquierdo y lo van a ver en esta en la región inferior pero también puede ser que esté en el lóbulo inferior la única manera de saber dónde está es con el par radiográfico lo mismo que acá si yo veo una imagen a este nivel puede ser el lóbulo medio o puede ser el lóbulo inferior y si tengo una imagen en esta región que es segmentos superiores del tórax vamos a ver estamos hablando acá de la región infraclavicular y parte de la región mamaria puede ser tranquilamente el lóbulo inferior nos va a dar la diferenciación del perfil cuando vamos a cómo se segmenta cada uno de estos lóbulos vamos a ver que el lóbulo superior derecho tiene un segmento apical un segmento anterior y un segmento posterior el lóbulo medio un segmento lateral y medial y el lóbulo inferior considerando cómo va rotando la cisura mayor va a tener un segmento superior después tiene un segmento medial basal o sea tiene un segmento superior medial basal anterior basal lateral basal y posterior basal entonces de acuerdo a la salida de los bronquios se van a ir formando estos segmentos pulmonares y van a ver ustedes que no todos son accesibles a las diferentes caras digamos del tórax para la semiología el pulmón izquierdo tiene una división superior y una división anterior en donde tenemos un segmento apico posterior un segmento anterior y después en un segmento que sería en la zona que sería el equivalente al lóbulo medio del pulmón derecho van a tener el segmento la división lingular en donde tienen un superior lingular superior y un lingular inferior el lóbulo inferior izquierdo tiene menos también tiene menos segmentos pero maneja lo mismo tienen uno superior uno superior uno antero medio basal que viene hacia adelante el lateral y el posterior entonces aquí ven ustedes cara anterior del pulmón derecho cara posterior del pulmón derecho como les decía segmento apical segmento anterior segmento posterior lóbulo medio segmento medial segmento lateral lóbulo inferior se ve sobre todo por la cara posterior segmento superior segmento aquí tenemos este es el superior después tenemos el medial basal que es este que se ve en la cara diafragmática después tenemos el anterior lateral que es el 8 el 9 y el 10 que son los posteriores acá ven por ejemplo lo que les decía superior medial basal lateral basal posterior basal va rotando digamos los segmentos y así es como uno lo va viendo separado uno del otro fíjense este es el lóbulo superior este es el lóbulo medio como se ve en el frente y como se ve en el perfil lóbulo medio frente y perfil y lóbulo inferior frente y perfil de ahí la importancia de pedir siempre el par radiográfico para poder localizar lesiones acá están todos y fíjense cómo se superponen los tres prácticamente en el póster anterior y los podemos diferenciar bien en el perfil en el izquierdo vamos a tener también diferentes segmentos entonces tenemos el ápico dorsal uno y dos el superior sería del lóbulo superior este es el segmento anterior y estos son los segmentos lingulares lingular superior lingular inferior esto es frente por frente y esto o sea la cara anterior y esta es la cara posterior se ve exactamente lo mismo como ustedes ven acá segmento ápico posterior segmento anterior este ya es el segmento superior del lóbulo inferior y van rotando va apareciendo el medial basal el medial lateral y el posterior el basal posterior y aquí es como lo vemos en la radiografía de ahí la importancia de la radiología y la semiología porque van a ver ustedes que si yo oculto hallazgos a este nivel estamos hablando de la región probablemente interescápulo vertebral del lado izquierdo que está por encima de la cuarta vértebra borsal esto puede ser perfectamente el lóbulo inferior y nos queda todo esto y si yo voy a la región axilar yo voy a escuchar hallazgos del lóbulo superior porque el lóbulo inferior está más abajo entonces el lóbulo superior se ve de esta manera los segmentos lingulares llegan hasta acá abajo y el lóbulo superior se ve de esta manera y como ustedes ven de nuevo se superponen en el frente se superpone gran parte del lóbulo superior con el lóbulo inferior de ahí la importancia de pedir nuevamente el perfil obviamente esto es una figurita de cómo se van generando los diferentes bronquios y que corresponde estrictamente a la segmentación que hablamos recién estos que están acá son los que van hacia atrás ¿verdad? esto es una broncografía este es un estudio que ya prácticamente no se usa más pero sirve para delimitar y caracterizar los diferentes bronquios de los diferentes lóbulos y segmentos aquí ven ustedes una tomografía lineal en donde se ve la tráquea el bronquio derecho y su segmentación en el lóbulo superior y acá viene el otro segmento que se va a derivar en el lóbulo medio y en los otros segmentos que van en el lóbulo inferior los otros bronquios aquí del otro lado en donde todos tenemos una división hacia arriba y otra hacia abajo aquí de vuelta fíjense cómo nos muestra cómo podemos ver en el frente y en el perfil lesiones de manera diferente o sea si yo veo acá este frente no sé si están en el lóbulo superior medio o inferior ahora tengo que pedir en estos casos perfil derecho o perfil izquierdo para delimitar bien o intentar delimitar mejor la localización en este caso ustedes ven que está afectado acá está la cisura medial y no se respeta el único espacio respetado es este que correspondería al lóbulo superior del pulmón izquierdo pero es una placa que tiene múltiples imágenes algodonosas bilaterales y que en el perfil tampoco podemos delimitar un solo glódulo o sea que esto es esto es una suelta de globo seguramente de una metástasis de un tumor de otra localización aquí lo mismo con un frente claramente no podemos delimitar bien si está en el lóbulo medio si está en el lóbulo inferior aquí lo mismo no podemos delimitar si está en el lóbulo inferior o en el lóbulo superior estas son las imágenes de reconstrucción tridimensional que hacen las tomografías de alta resolución actuales en donde uno puede con la reconstrucción ver en qué localización estricta con especificidad digamos está localizada la lesión por ejemplo para un cáncer de pulmón para abscesos de pulmón etcétera vayamos a la semiología yo soy muy insistente con la topografía pulmonar sobre todo con la división topográfica del tórax para describir y después para describir los hallazgos semiológicos y recuerden ustedes que la división topográfica del tórax lo divide en una cara anterior en una cara posterior en dos caras laterales y no debemos olvidar el vértice que comparte de alguna manera con el cuello y la el límite inferior que sería el diastral entonces paso a esto debemos recordar que tenemos una línea clavicular entonces la línea clavicular es esta sigue las dos clavículas el manubrio external y termina en la clavícula del otro lado tenemos las líneas para external que van inmediatamente por el costado del esternón y tenemos las líneas medio claviculares podemos podemos agregar acá la línea axilar anterior que sería la tercera línea importante a los fines de las divisiones topográficas después tenemos las horizontales las horizontales a tener en cuenta son la primera como dijimos la clavicular la segunda es la línea de la tercera costilla la tercera es la línea de la sexta costilla y la última sería el reborde costal ¿por qué me importan esto? porque yo tengo acá regiones que son muy fáciles de recordarlas yo a veces les pregunto a ustedes estas cosas en examen y no se acuerdan pero fíjense que es muy sencillo porque si tienen acá la línea clavicular esta región obviamente se va a llamar sufra clavicular o región del vértice del pulmón la región que está entre la línea clavicular y la tercera costilla se va a llamar región sub clavicular no tiene mucho secreto se rompieron la cabeza se utilizaron los hallazgos anatómicos nomás para denominar la zona que está entre la tercera costilla y la sexta costilla siendo que acá está la mama se va a llamar región mamaria y la región que está por debajo de la sexta costilla y acá nos queda la parrilla costal se va a llamar hipocondrio entonces ustedes tienen acá por la cara anterior la región del vértice la región infraclavicular la región mamaria y el hipocondrio derecho e izquierdo teniendo en cuenta las líneas que habíamos mencionado la clavicular tercera costilla sexta costilla reborde costal y las verticales la medio external y la para external la medio clavicular tiene alguna importancia porque por ejemplo si yo sigo la línea hemiclavicular hacia abajo caigo en el punto donde está el punto doloroso de la vesícula o punto cístico y si sigo la línea hemiclavicular hacia abajo voy a terminar en la línea que me va a separar el hipocondrio de la fosa ilíaca derecha o izquierda entonces me sirve la línea biclavicular para hacer las divisiones topográficas y en la cara posterior también es muy sencillo porque tenemos el borde superior que está dado por el borde del trapecio la séptima vértebra cervical hasta el acromion de ese lado después tenemos una línea superior que pasa por las espinas de la escápula una línea inferior que pasa por el ángulo de la escápula por el ángulo inferior y la última línea horizontal que es digamos la zona de digamos de diferencia entre la sonoridad pulmonar y la matriz del abdomen entonces tenemos una dos tres cuatro líneas horizontales y líneas verticales la línea vertebral la línea para vertebral y posteriormente acá la línea axilar posterior entonces se van a quedar delimitadas diferentes regiones obviamente las que están por encima de la línea de la espina del homóplato se van a llamar supraescapulares y de acuerdo a la línea para external para para vertebral va a ser región supra external interna región supra escapular externa bajando vamos a tener la región interescápulo vertebral y la región escapular y hacia abajo la región escapular interna y infraescapular externa entonces cuando encontramos hallazgos semiológicos supónganse en esta región región infraescapular interna del lado izquierdo nosotros podemos decir eso justamente encuentro rales soplo tubario sibilancia lo que hayan encontrado en esta región cualquier persona entendida de la medicina o colega va a saber que si ustedes localizan esta región va a saber cuál es la región y lo ideal sería que supiéramos también a qué segmento o lóbulo del pulmón corresponde entonces de acuerdo a lo que dijimos hace un ratito en esta región desde acá desde la cuarta vértebra para abajo yo tengo el lóbulo inferior del pulmón izquierdo entonces yo puedo decir para sacarme una felicitación en mi presentación de paciente que el paciente tiene supónganse un soplo brónquico con pectoriloquia y pectoriloquia áfona en la región infraescapular izquierda infraescapular interna izquierda compatible con una neumonía de los segmentos basales del lóbulo inferior izquierdo si ustedes dicen eso el diagnóstico está hecho como dice siempre el libro que la historia clínica viene hecha incluyendo el examen físico es el 80% más del diagnóstico esa sería la forma correcta de expresar los hallazgos no decir en la parte inferior del pulmón o en la parte inferior del tórax para eso está esta división para que podamos delimitar y decir con precisión donde está localizado el libro en la cara lateral vamos a tener la línea axilar media anterior y posterior y una línea horizontal que va a ser la sexta costilla entonces con eso nosotros vamos a limitar una región axilar superior y una región axilar inferior también seguramente ustedes esto lo saben digamos sea por la cara anterior del tórax nosotros tenemos una prominencia al ir descendiendo desde el ángulo desde el manubrio external hacia la parte inferior del esternón en donde vamos a encontrar el ángulo de luis en esta región se inserta al esternón la segunda costilla entonces tenemos hacia arriba el primer espacio intercostal y hacia abajo el segundo espacio intercostal y ahí vamos haciendo la cuenta para saber para contar los espacios intercostales entonces ese es un dato muy importante la otra cosa importante es saber más o menos a la altura de la de la mamila entonces en los niños y en los hombres va a estar más o menos a la altura de la línea ligeramente por fuera de la línea microavicular y a la altura de la cuarta costilla cuarto espacio intercostal perdón o sea sería ya espacio no costilla y con eso uno puede ir localizando porque después cuando ustedes describan los hallazgos de la palpación van a tener que decir tal o cual espacio intercostal y tal línea entonces estas cosas a tener en cuenta cuando vamos a hacer semiología y cuando vamos a decidir por ejemplo una toracosantesis entonces saber que el límite superior de la escápula está a la altura de la segunda costilla que el ángulo inferior de la escápula está a la altura de la sexta vértebra dorsal y por lo tanto de la séptima costilla entonces si nosotros tenemos que localizar un lugar para hacer la punción y nos dijeron punza en el octavo espacio intercostal podemos contar a través de eso y localizar el lugar donde tenemos que colocar la aguja de agua tener en cuenta que la vértebra cervical más prominente generalmente es la séptima y si hay tres vértebras prominentes la del medio y tener en cuenta el ángulo epigástrico este ángulo epigástrico también es muy importante en la semiología seguramente que ustedes estudiaron en donde tenemos un ángulo y que esto nos va a dar nos va a servir para determinar la la contextura del paciente entonces un paciente o el hábito entonces si este ángulo es muy agudo vamos a estar hablando de un paciente de hábito longilíneo si este ángulo está cercano al ángulo recto vamos a decir que es un normolíneo y si el ángulo está obtuso más abierto vamos a hablar de que es un paciente de hábito brevilíneo cosas importantes digamos de la semiología entonces para entrar en el examen físico nosotros tenemos que repasar o recordar que todo examen físico empieza con la infección que muchas veces sigue con la palpación con la percusión y la ocultación en algunos lugares por ejemplo en la cabeza no siempre vamos a utilizar la percusión ni la ocultación pero en el cuello si vamos a ocultar y en algunos lugares vamos a invertir la secuencia como por ejemplo en el abdomen en donde primero vamos a ocultar y después vamos a palpar entonces ¿qué me importa de un paciente que probablemente tenga patología respiratoria? observar las facies porque ahí nosotros podemos ver por ejemplo si tiene aleteo nasal si sopla al respirar entonces el soplador rosado del enfisema si tiene cianosis entonces vamos a observar el lóbulo de la oreja los labios las fosas nasales vamos a ver el decúbito si se mueve si está solo en una posición cuando llegamos al cuello vamos a ver si utilizan los músculos accesorios o sea si vemos que se contrae el esterno pleiomastoideo vamos a ver si hay movimiento de la tráquea ya sea anterosuperior o lateral y eso nos puede indicar ya una una patología entonces si la tráquea se desvía hacia el lado opuesto de la lesión vamos a pensar que el paciente debe tener un derrame peural o una telectasia o un neumotoras perdón y si se desvía hacia el lado de la lesión ese pulmón fibrosado es lo que me genera entonces aquí tenemos la telectasia la fibrosis pulmonar la fibrosis de la pleura me va a dar la desviación hacia el lado de la lesión ya podemos solamente inspeccionando en el tórax hay que mirar también por al paciente sentado por delante por atrás y por las caras laterales entonces con eso nosotros sabemos la forma del tórax entonces sabemos si tiene un tórax en tonel un tórax infundible uniforme un tórax tísico un tórax en paloma un tórax sifoescoliótico y debe quedar asentado en la primera parte de la inspección después tenemos que ver cómo se mueve cómo se respira si tenemos qué tipo de movimientos respiratorios realiza si tiene un tipo respiratorio tipo costal superior o posto abdominal tenemos que mirar de vuelta el uso de músculos accesorios con la contracción con el hundimiento de las costillas con los movimientos de los espacios intercostales que eso indica el uso de mayor fuerza de los músculos intercostales tenemos que ver si la respiración es profunda o es superficial entonces hay una serie de cosas que simplemente vamos observando y tenemos que ir describiendo entonces la sifosis la sifoescoliosis en este caso uno tiene que describir la sifoescoliosis informando por ejemplo en este caso es una sifoescoliosis a derecha porque la convexidad de la curvatura va hacia la derecha este es el famoso tórax en tonel que en la radiografía lo vamos a ver así o sea con elongación de ambos pulmones aquí nos estaría faltando el aplanamiento del diafragma que en realidad no se alcanza a ver aquí tenemos el tórax el pectum escavatum o tórax infundible y forme que es una anomalía que suele aparecer se suele encontrar en algunas personas y que se puede incluso corregir porque esto es una debilidad de los músculos de la pared se puede corregir con ejercicio muscular después tenemos que ver entonces la frecuencia respiratoria recordar que en el adulto lo normal es de 12 a 20 y que bueno en los niños es mayor pero nosotros estamos trabajando por ahora con adultos recordar términos entonces la taquimnea la gradimnea la apnea la polimnea que es una respiración rápida y superficial la hipernea que es una respiración profunda aumentada en frecuencia la ortoamnea la platinea la platinea que es la disnea que aparece cuando el paciente adopta la posición erecta y bueno el euneico que es el que respira acompasadamente con una frecuencia normal que no se ve que haya ningún esfuerzo en la respiración también importan las respiraciones patológicas por ejemplo la respiración de Kuzmaul se ve en pacientes que están con acidosis metabólica entonces lo que notamos es que es un paciente que lo miramos y parece que está francamente disneico y decimos este señor debe estar con sibilancia debe estar con algún ruido y resulta que lo ocultamos y absolutamente no se escucha ningún ruido patológico y lo que el paciente hace es una hipernea con respiraciones profundas por el trastorno ácido básico entonces si vemos así estos pacientes y encontramos que no hay ningún hallazgo no hay ingurgitación yugular no hay ruidos agregados tenemos que pedirle un estado ácido base porque seguramente está con una acidosis después tenemos esta otra respiración bastante común de ver la respiración periódica de chain stop que es una situación en donde vamos a ver que el paciente hace episodios de apnea y después comienza con respiraciones de baja amplitud y después aumentando la amplitud hasta que de vuelta desciende y hace la apnea generalmente tenemos aquí pacientes que han tenido accidente cerebrovascular que tienen una insuficiencia cardíaca avanzada que tienen digamos tumores cerebrales son los pacientes en los que vamos a ver esta respiración periódica asusta a veces a los pacientes a los familiares porque mientras está despierto por ahí no es tan evidente pero cuando se duerme los episodios de la manera pueden hacerse más prolongados después hay otros tipos de respiración como la de biot por ejemplo que es un tipo de respiración completamente irregular que aparece en los pacientes que están con encefalitis o meningitis entonces también nos puede servir para digamos por lo menos ir orientándonos hacia lo que le está pasando al paciente sigamos con la palpación en la palpación hay que hacer una serie de cosas que yo siempre les digo que hagan una lista anótense una lista de todos los pasos de la palpación de la percusión de la ocultación del tórax y lo cuelguen ahí en su mesa de estudio de manera tal de que se sientan miran y se van a ir acordando cosa de que después cuando llegue el momento lo van a hacer todos sin ningún tipo de problemas ¿qué hacemos con la palpación? completamos los hallazgos de la inflexión entonces vimos una anomalía palpamos la anomalía tenemos que palpar hacer la palpación superficial lo que se llama la mano de escultor donde vamos a detectar deformidades depresiones enfisema fluctuaciones crepitaciones eso es lo primero que se va a hacer aquí hay que acordarse siempre que en el tórax tenemos las mamas así que las mamas también hay que palparlas tenemos que palpar el tonitrofismo muscular el tonitrofismo del tórax lo vamos a palpar en el músculo trapecio puede ser en el músculo pectoral y en el músculo dorsal ancho en donde lo único que hacemos es palpar con una pinza digital para ver las características de la de la turgencia del músculo y del trofismo o sea si el músculo está con buena masa muscular o si está disminuido entonces ya aquí vamos con dos cosas palpación superficial mano de escultor tono y trofismo de la pared el tercer punto es la resistencia y elasticidad torácica que se hace con ambas manos en forma anteroposterior y en forma lateral lo que hacemos es generar compresiones de nuestra digamos con fuerza y ver si el paciente si podemos deprimir el tórax lo que vamos a notar es que hay pacientes ancianos por ejemplo los pacientes con EPOC que ha aumentado la resistencia de su caja torácica y obviamente la elasticidad está disminuida y que las personas jóvenes van a notar ustedes que hay mucha menor resistencia y que el tórax es mucho más elástico tiene que ver con bueno con el contenido aéreo en el caso del EPOC y con la calcificación de los cartílagos en las personas mayores evaluar la simetría de la expansión respiratoria en ambos de mi tórax la expansión se hace con se hace por la cara posterior por la cara anterior y consiste en hacerlo en la parte por la cara posterior primero abrazando ambas vértices pulmonares con las manos tratando de ubicar los dedos pulgares sobre la séptima vértebra o semicalo hacia la línea media y con esto le vamos a pedir al paciente que respire profundo y vamos a ver cómo expande el vértice del pulmón para la parte inferior acuérdense las referencias anatómicas que le dije entonces ustedes tienen el ángulo de la escápula que dijimos que está a nivel de la séptima costilla o séptima vértebra dorsal entonces dos dedos por debajo de ese ángulo van a colocar la mano en posición horizontal con el dedo pulgar dirigido hacia la línea media y le van a pedir al paciente nuevamente que inspire profundo para ver la expansión de las bases pulmonares por la cara posterior por cara anterior se hace algo parecido en donde colocando los dedos sobre la región sobre el esternón dedos pulgares los dedos los otros cuatro dedos van a alojarse en el hueco intraclavicular y le van a pedir al paciente que respire hondo eso para ver la expansión por cara anterior de los vértices o de las regiones superiores de los pulmones y para la expansión de la parte inferior o sea sería de los hipocondrios vamos a colocar de vuelta los pulgares hacia la línea media sobre cercano al apéndice sifoides y las manos van a abrazar el tórax por ambos hipocondrios en las mujeres esto es fácil porque lo hacemos por debajo de las mamas y en los hombres sería uno o dos dedos por debajo de la mamila entonces ahí tienen ustedes la expansión de bases y vértices por cara anterior y por cara posterior y por último están la exploración de las vibraciones vocales fíjense que aquí ya vamos con cinco cosas que tenemos que hacer palpación superficial palpación del tonitrofismo resistencia y elastricidad de la cavidad torácica expansión de bases y vértices exploración de las vibraciones vocales las vibraciones vocales de vuelta siguiendo los reparos anatómicos entonces vértice en el vértice del pulmón vamos a poner los dedos simplemente entonces vamos a poner los cuatro dedos de la mano en el vértice pulmonar por cara posterior de uno y de otro lado se recomienda que cuando empecemos a hacer estas maniobras gusteamos solo la mano derecha hasta que adquiramos digamos experiencia en la percepción de las vibraciones vocales entonces en el vértice ponemos los cuatro dedos y siempre las vibraciones vocales obviamente con la voz hay que decirle al paciente que diga 33 ferrocarril o algo de eso y después van a colocar la mano en las regiones que uno supone que vamos a tener piel tejido celular fucutáneo músculo costillas pleura pulmón entonces la forma correcta para podría ser por ejemplo hacer este movimiento que con eso dejamos las escápulas prácticamente en la cara lateral del tórax o si el paciente va a quedar en esta posición recuerden que donde está la escápula nos tienen que poner la mano para palpar vibraciones vocales en general vamos a poner la mano en la región supra escapular digamos por cara posterior en la región interescápulo vertebral o sea acá está la escápula y acá está la columna y en la región infra escapular de un lado y del otro por cara lateral se pide al paciente que levante el brazo y nuevamente es la mano por encima de la sexta costilla por debajo de la sexta costilla y en cara anterior nuevamente recuerden que aquí tenemos a nivel de la cuarta espacio intercostal o cuarta costilla ya comienza a percibirse o ya está digamos la cúpula diafragmática entonces ahí ya comienza a percibirse una digamos una disminución de las vibraciones vocales porque ya tenemos hígado y del lado derecho tenemos la silueta cardíaca en donde tampoco vamos a tener percepción de vibraciones vocales y con eso recién terminamos la palpación del tórax forma correcta estas son figuritas del varecalifano que explica perfectamente bien cómo se hacen estas maniobras aquí está la posición en la cara posterior por las bases pulmonares y acá viene la percusión la percusión del tórax también tiene que seguir una serie de pasos una saber que para percutir tenemos que tener uñas cortas eso para los guitarreros para las chicas tienen que cortarse las uñas ustedes pueden tener que tocarse la palma de su mano de la otra mano y que no les rasque la uña porque si no se van a cortar la uña de la piel con la uña que se percute sobre el dedo que está apoyado en la articulación interfalángica distal no se percute en la uña ni se percute en la otra falange es en la articulación interfalángica distal y uno tiene que buscar la manera de que todo el brazo que va a trabajar en la percusión esté lo más relajado posible ustedes van a notar que cuando inician la percusión lo primero que hacen es esto dejan todo el brazo contracturado y quieren percutir y no sale el ruido ahora si ustedes dejan todo relajado el miembro superior y la misma mano se mueve suena mucho mejor el dedo rebota y se siente bien el sonido de la percusión requiere trabajo requiere percutir la mesa mucho tiempo hasta que salga bien y después irse al paciente o al compañero de estudio entonces ¿qué percutimos? podemos percutir sin dedo plesímetro las estructuras óseas la clavícula el esternón la columna vertebral y para lo otro necesitamos el dedo plesímetro en donde hacemos esto entonces por cara anterior se percute la clavícula se percute el esternón y después ya tenemos que empezar a percutir con el dedo plesímetro hay técnicas digamos hay que percutir los vértices las regiones laterales y axilares la región anterior posterior la columna vertebral y hacer la excursión de las bases pulmonares entonces vértices dedo plesímetro y percuto el vértice por lo menos dos golpes adentro y afuera después las regiones laterales y las regiones axilares aquí ustedes tienen diferentes pueden tener incluso un cartelito con esta puntuación en donde importa mucho la cara posterior sobre todo entonces lo primero dijimos el vértice y después fíjense supraescapular interescápulo vertebral infraescapular más arriba más abajo infraescapular externa y volvemos hasta casi la región axilar y por cara anterior lo mismo región infraclavicular región mamaria hipocondro entonces si se hace siempre y obviamente obviamos esta parte porque dijimos que está metida la escápula y ahí no hay que percutir no sirve esto mismo me puede servir después para la ocultación entonces yo ya hago una sistemática voy poniendo siempre en el mismo lugar y entonces cuando termino mi exploración yo me acordé que me acuerdo que los hallazgos alterados aparecieron acá en el punto 3 y 4 por ejemplo entonces voy a decir los hallazgos semiológicos están localizados en la región interescápulo vertebral e infraescapular interna del lado izquierdo entonces cuando percutimos lo lateral acuérdense las líneas entonces línea axilar posterior media y anterior y con eso no puede delimitar las alteraciones recuerden que en el tórax vamos a tener sonoridad y que la sonoridad desaparece cuando hay consolidación del parénchima pulmonar o cuando hay derrame pleural entonces si ustedes siguen estos pasos probablemente esto es percusión del tórax probablemente siempre hagan de la misma manera y no cometan este por ahí no salteen pasos hay que percutir la columna vertebral algunos percuten la columna con dos dedos y a veces es difícil yo también a veces en los pacientes obesos pongo el dedo plesímetro porque con eso puedo fijar mejor el lugar donde percuto porque en las personas gordas al tener un panículo adiposo es más difícil que el golpe de percusión sea efectivo y por último la excursión de las bases pulmonares en donde lo que hacemos es percutir hasta llegar a la zona donde cambia de sonoridad a matidez y en ese punto pedirle al paciente que inspire profundo y tenga el aire que haga apnea pos-inspiratoria seguimos percutiendo hasta delimitar la nueva el nuevo lugar donde cambia la sonoridad podemos hacer eso podemos hacer al paciente que después expire todo lo que pueda y tenga el aire de vuelta y subimos para ver hasta dónde se desinfla por decirlo de una manera vulgar el pulmón y la diferencia entre uno y otro segmento de lugar sería la excursión diafragmática de las bases pulmonares una cosa que he advertido con mucha frecuencia es que ustedes digo ustedes generalizando a los alumnos confunden el concepto o el término de expansión que es una maniobra de palpación con el término excursión que es una maniobra de percusión ténganlo en cuenta para cuando estudien y para cuando tengan que expresar este tipo de de esto y con eso termina la percusión después viene la ocultación en la ocultación primero que nada nosotros tenemos que saber cuáles son los ruidos normales y cuáles son los ruidos patológicos y la mejor manera es ocultándonos nosotros mismos entonces el soplo glótico nosotros lo vamos a ocultar colocando el estetoscopio en la región de la tráquea o laringe y para que tengan una idea es exactamente a cómo van a escuchar el soplo tubario en una condensación entonces si nunca escucharon que muchas veces a veces ocurre que no encontramos la neumonía típica y necesitan saber cómo es el ruido del soplo tubario de la neumonía ocultense la tráquea o la laringe es exactamente es el sonido que se oculta es un un ruido áspero que se escucha en los dos momentos de la o sea tanto la inspiración como la expiración con una pequeña pausa en el medio de ambas después está el murmullo vesicular que es lo que se escucha en la mayoría de o sea en todo lo que sea regiones anteriores y posteriores sea región mamaria región de los hipocondios región interescápulo vertebral y las infraclaviculares y las regiones laterales en eso ustedes van a escuchar murmullo vesicular y la respiración bronco vesicular es una mezcla entre la respiración de los tubos de la tráquea de los bronquios grandes con el murmullo vesicular de esas regiones entonces ya es una respiración un poco más ruda es una respiración que tiene una inspiración que se oculta bien y una expiración que se oculta muy poquito y lo vamos a ocultar en las regiones de los vértices o sea regiones supraclaviculares infraclaviculares internas y interescap y suprascapulares internas en la cara posterior y ahí se termina ese tipo de respiración el murmullo vesicular que es el libro dice que es como respirar tratando de decir la letra E o la letra B entonces es como ese es el ruido del murmullo vesicular aquí entonces en estas regiones vamos a encontrar la respiración bronco vesicular el sopro glótico va a estar en esta zona y ustedes pueden yo les sugiero que agarren su estetoscopio en un momento que descansen del estudio y se oculten oculten la tráquea oculten el bronco vesicular oculten el murmullo vesicular como para ir haciéndose la digamos el oído con respecto a los ruidos respiratorios después vienen los ruidos patológicos en donde podemos hablar de los estertores estertores que en algunos libros están como rales entonces estertores grandes o a burbuja que este en algunos acá uno tiene que considerar que si son burbujas grandes son ruidos que indican líquido dentro de los tubos aéreos entonces cuando el paciente tose van a cambiar o sea se escuchan y después le hacemos toser y desaparece eso es fundamental para diferenciar de los que son los estertores crepitantes o rales crepitantes o subcrepitantes que son ruidos que no van a desaparecer con la tos entonces los ruidos que desaparecen con la tos son los estertores de burbujas grandes o estertores de burbuja y los estertores crepitantes son más finos son más se dice el libro dice como cuando se larga sal en el aceite y los más finitos que son los rales tipo velcro son los que cuando lo que ocurre el ruidito que sentimos cuando separamos despegamos un velcro entonces esos son ruidos que no aparecen siempre solamente en situaciones patológicas después tenemos los roncus los roncus también son ruidos de tubo de tubo grueso o sea de tráqueo y ronquios mayores entonces vamos a escuchar que aparecen sobre todo en la expiración no en la inspiración y que le hacemos toser al paciente y probablemente desaparezcan o se modifiquen comparado con anterior a la tos las sibilancias son ruidos como silbido pero de los bronquios ya más pequeños que están estrechados entonces indica flujo turbulento aparece ya en bronquiolos y aparecen en el asma en el epoc y la bronquitis crónica algunas veces son tan importantes que no hace falta ni siquiera apoyar el estetoscopio que uno lo puede escuchar a distancia y aquí está un término también que ustedes no siempre lo tienen en cuenta el cornaje es un sonido que tiene que ver con la obstrucción de la tráquea o de la laringe entonces como es de la zona laringea se va a sentir un ruido fuerte como un bronquido inspiratorio que es lo que vamos a escuchar por ejemplo cuando tenemos traqueitis epiglotitis este o incluso los espasmos o los falsos cruz de las cuerdas vocales ese es un digamos si nosotros escuchamos ese sonido como una cosa así me indica que está habiendo una obstrucción de la glotis o de la de la vía aérea alta que puede terminar en una obstrucción alta que requiera una cricotomía o una intubación de urgencia esto es algo que lo vamos a encontrar entonces en las obstrucciones traqueales o laringes se debe ocultar la voz acuérdense que así como palpamos las vibraciones vocales vamos a ocultar la voz y normalmente la voz genera se escucha en un paréntema normal lo que nosotros vamos a encontrar va a ser la broncofonía o sea escuchamos que retumba la voz pero no podemos definir con nitidez lo que el paciente está diciendo aquí yo les recomiendo que lean que repasen de semiología el cocio que explica muy bien que es lo que pasa en el pulmón para que cambie los hallazgos semiológicos que es lo que físicamente pasa en el paréntema para que aumente la broncofonía para que aparezca la pectorilóquia para que aparezca el soplo tubario entonces vamos a tener la broncofonía que es normal o sea es normal que haya broncofonía por ejemplo hay ausencia de broncofonía en una telectasia cuando está la broncofonía aumentada significa que están condensándose en el paréntema y cuando hay una marcada condensación del paréntema es donde aparece la pectorilóquia que es la auscultación de la voz nítida en la en la zona digamos de la condensación junto con esto tenemos que agregarle la pectorilóquia áfona que consiste en que con voz cuchicheada o sea voz que no voz con murmullo no sale la voz escuchemos exactamente igual o sea la pectorilóquia escuchemos nítidamente la voz eso ocurre en el síndrome de condensación en la clase siguiente van a ver repasar todos los síndromes respiratorios y ahí seguramente van a hablar de vuelta nuevamente de esto vayamos a los síntomas respiratorios que es lo que nos pide un repaso de los síntomas respiratorios en la clase de hoy y acá tienen un montón de síntomas que son referidos algunos específicamente al aparato respiratorio y otros que son síntomas generales entonces la tos la tos es un síntoma que aparece por causas otorrinolaringológicas por causas digestivas por causas respiratorias por causas cardíacas la disnea en general causa respiratoria causa cardíaca la hemoptisis también puede ser causa cardíaca causa respiratoria la espectoración también tenemos la asalmonada del edema del pulmón la purulenta de la neumonía o del absceso de pulmón el dolor torácico también el dolor torácico uno lo puede el dolor que se refiere al pulmón y a la pleura es un dolor empuntada de costado que aumenta con la inspiración que empeora con el golpe de tos generalmente se localiza en el pulmón en el hemitor afectado pero también tenemos síntomas generales como las tenias la fiebre la pérdida de peso que forman parte de algunos cuadros respiratorios vayamos a ver la disnea como gran síntoma motivo habitual de consulta tanto en la emergencia en la atención primaria entonces vamos a ver que nosotros podemos analizando las características de la disnea del paciente intentar estimar un diagnóstico etiológico como para poder llegar a hacer un tratamiento podemos decir que la disnea del paciente lo manifiesta como una sensación de falta de aire pero puede ser que diga de diferentes maneras me falta el aire me canso me ahogo no puedo respirar fíjense que es muchas personas consultan por esto y fíjense que con la historia clínica o sea con un interrogatorio adecuado y después un examen físico adecuado llegamos al diagnóstico en el 66% o más de los casos o sea pedimos los complementarios para confirmación pero el diagnóstico ya está hecho entonces el interrogatorio del paciente con disnea no discrepa de lo que es el interrogatorio de cualquier síntoma entonces hay que preguntar la cronología cuando empezó la calidad las cualidades la intensidad los síntomas acompañantes las situaciones de empeoramiento y mejoramiento los fármacos y uso y demás el interrogatorio de un síntoma siempre es igual entonces desde cuando presenta si aparece si está todo el tiempo o aparece de abrotes si está este qué relación tiene con la respiración si aparece cuando trata de meter el aire cuando sacar el aire si los pacientes pueden referir por ejemplo si cuando respiran hace ruido y le cuesta que es una vía es un problema al aríngeo alto o sea es un estridor o cornaje si es a respirar habitualmente es la vía aérea inferior entonces el asma el hipoc la simulancia entonces repasando podemos decir que las disneas de predominio inspiratorio o sea que cuando el paciente entra al aire tiene que ver con la vía aérea alta si el problema es la expiración generalmente son las vías respiratorias bajas el asma el hipoc y también tenemos las mixtas en donde están todo el tiempo y acá la posibilidad de diagnóstico se amplía otras cosas aparece con el esfuerzo empeora con el mejora o empeora con el reposo entonces claramente empeora con el esfuerzo los pacientes que tienen EPOC que tienen enfermedad pulmonar crónica que tienen insuficiencia cardíaca empeora en el decúbito el paciente que tiene insuficiencia cardíaca mejora al sentarse en la cama es la clásica ortomnea los síntomas acompañantes entonces si duele puede doler por ejemplo el TEP puede doler en puntada de costado al igual que la neumonía o la pleuritis la cardiopatía isquémica el dolor es más precordial en garra si aparece sibilancia si el paciente a veces lo puede referir siento que me silba el pecho debemos considerar el asma como enfermedad respiratoria o la insuficiencia cardíaca o el asma cardíaco que indica edema de la pequeña vía aérea por la insuficiencia cardíaca si aparece fiebre debemos pensar que el paciente está con una neumonía está con una tráqueo bronquitis con un empiema o derrame pleural infeccioso si tiene tos y espectoración habrá que ver el color de la espectoración entonces si es rosada o asalmonada por insuficiencia cardíaca si es amarillenta verdosa generalmente por infección bacteriana y si es con estrías de sangre o con sangre propiamente dicha podemos pensar que sea un tromboembolismo de pulmón que sea una tuberculosis o que sea un cáncer de pulmón también importa cuantificar entonces con la actividad física eso también es algo que se reitera muchísimo que nosotros lo decimos creo que desde fisiología se viene hablando de la clasificación de la nea entonces grado 1 en donde el paciente puede hacer la mayor parte de sus actividades grado 2 en donde el reposo no pasa nada pero cuando intenta caminar o algo si aparece grado 3 es el paciente que ya tiene limitaciones importantes o sea hace pequeñas cosas como por ejemplo ir al baño y demás ya le puede generar disnea y el grado 4 es el paciente que está disneico todo el tiempo o que la mínima acción le lleva a tener disnea también la otra clasificación que podemos hacer es de acuerdo a la etiopatogenia entonces las de origen respiratorio en general tienen que ver con hipoxemia las de origen cardíaco tienen que ver con la hipoxia sistémica por la disminución del gasto cardíaco y tenemos otros orígenes por ejemplo la acidosis metabólica el aumento de la CO2 por alteración del medio interno o sea disnea de otros orígenes podemos llegar como dije al 66% o más del diagnóstico haciendo una buena historia clínica o sea una buena anamnesis y un buen examen físico o sea todo lo que hemos hablado insuficiencia cardíaca neumonía derrame pleural tromboembolismo de pulmón neumotórax van a verse pueden llegarse tranquilamente al diagnóstico con examen físico esto ya lo hablamos ustedes van a ver que estos gráficos de respiración se utilizan en la polisomnografía que es un estudio que se hace para ver una serie de variables fisiológicas durante el sueño pero bueno se coloca un sensor de flujo aéreo a nivel de la boca y de la nariz y de acuerdo a cómo se mueva y se genere este flujo aéreo vamos a tener los diferentes patrones respiratorios entonces tienen ustedes el paciente que hiperventila por el cusmaúl el paciente que está taquimneico el paciente que está bradymneico el paciente que tiene chainstock el paciente que tiene la respiración irregular de biot que es bastante parecida a la respiración atáxica recuerden que aparece muchas veces la platinnea la platinnea aparece en pacientes que tienen por ejemplo derrame pericárdico que tienen alguna situación de hipotensión ortoestática severa en donde estos pacientes cuando se paren bruscamente comienzan a presentar disnea la trepomnea ocurre cuando el paciente tiene disnea a colocarse de un decúbito lateral generalmente tiene que ver con los derrames pleurales el paciente va a tener dolor va a tener perdón disnea cuando se acuesta del lado contrario al derrame entonces se comprime el pulmón que tiene mayor expansión y aparece la disnea entonces más allá de que hacemos diagnóstico en gran parte con el examen físico y la historia clínica puede ser que necesitemos estudios como dijimos la radiografía de tórax debe pedirse frente y perfil debe pedirse un hemograma porque aquí podemos ver por ejemplo la anemia en los casos de anemia la poliglobulia en caso de pacientes con EPOC o EPIC los gases en sangre porque me pueden mostrar la hipoxemia arterial o la acidosis metabólica la espirometría porque me va a diferenciar si es un EPOC o un EPIC o sea un trastorno obstructivo o restrictivo el ecocardiograma porque me puede mostrar las cavidades cardíacas las válvulas y ver si es que existe alguna alteración a ese nivel la tomografía computada de tórax me va a mostrar fundamentalmente el parénquima pulmonar si hay fibrosis y la broncoscopía me va a mostrar si tenemos obstrucciones a nivel de los bronquios o de la tráquea o de la laringe tienen ustedes acá algunos casos clínicos a ver simplemente para ver acá tenemos una paciente de sexo femenino de 56 años que consulta por el motivo de internación fue tos con espectoración pérdida de 3 kilos y fiebre durante 2 meses en la enfermedad actual le trataron durante 10 días con amoxicilina udezonilis albutamol y la señora no mejoró al ingreso estaba normotensa taquicárdica taquimneica con una saturación de oxígeno alimítrofe afebril dice que tenía regular mecánica respiratoria eso implica esta regular mecánica respiratoria implica que la expansión de bases y vértices no estaba de todo normal y que seguramente había uso de algún músculo accesorio crepitantes en ambas bases pulmonares edemas infrapatelares muget oral esta es la radiografía y este es el laboratorio fíjense ustedes tiene un hematocrito de 33 o sea tiene una anemia con una hemoglobina de 11 está con 18.200 blancos con no me da la fórmula pero claramente hay una leucocitosis está con un sodio de 133 y un potasio de 3.3 ambos están un poquito bajos y el estado de 4.3 y el estado de ácido base tiene un pH de 7.46 con una pCO2 de 29 una pCO2 de 65 un bicarbonato de 23 con una saturación de 93% entonces está con una alcalosis respiratoria está hipoxémica está con leucocitosis y tiene esta imagen de radiografía en donde vemos aquí algunas opacidades lineales vemos acá una cizura media la cizura menor que se está viendo como que hay una inflamación a ese nivel y podemos afirmar que acá hay una cierta opacidad de la base pulmonar izquierda pero no tenemos el perfil y acá se mete encima la sombra de la mama que a veces no nos permite ver bien a esta paciente le hicieron antibióticos fíjense le han puesto vancomicina pipertazobactam cubriendo gérmenes digamos gérmenes resistentes a los antibióticos de primera le pusieron por el cuadro clínico de pérdida de peso todos con espectoración y el hecho de que era boliviana tratamiento para tuberculosis y le agregaron leucoborina y nistatina la nistatina por el nubeto oral la leucoborina cubriendo o sea como profilaxis de infecciones tras 7 días de tratamiento con todo esto evoluciona peor fíjense la radiografía aumentaron los infiltrados ya tenemos infiltrados bilaterales de tipo algodonoso de vuelta solamente un frente pero no vemos las cisuras entonces ya nos está respetando en lóbulos así que generalizado le iniciaron tratamiento con corticoides y le hicieron una tomografía en la tomografía se ve esta imagen cavitada con consolidación alrededor el parénquima con múltiples áreas de consolidación con tractos aquí fíjense todo un infiltrado noduliliar por lo tanto no quedaba otra que hacerle una muestra de esputo le hicieron un esputo que fue un examen de esputo que fue negativo para tuberculosis por lo tanto no fue correcto el diagnóstico pero si encontraron IFAs compatibles con aspergillus el paciente la paciente lo que tenía era una aspergillosis que no fue tratada desde el comienzo fíjense los antibióticos no favorecieron de hecho favorecieron que proliferara el aspergillus y por si fuera poco se le colocó premisona con lo cual empeoró aún más la situación una vez que inició la anfotericina que sería el tratamiento de la aspergillosis en la paciente siguió evolucionando mal pasó a UTI en UTI la señora fallece y lo que tenía además en el pulmón era una linfangitis carcinomatosa por un cáncer de ovario entonces como ustedes pueden ver en este caso no se llegó al diagnóstico con la clínica pero esto fue un caso bien difícil porque es una paciente que viene con un cuadro clínico subagudo acrónico que se interpretó primero como infeccioso con mala evolución que la primero se interpretó como una infección bacteriana entonces se puso antibióticos generales se puso medicación antituberculosa que no respondió a la medicación por lo tanto agregaron buscaron el hongo y de hecho lo encontraron pero resulta que cuando hicieron la biopsia la paciente además tenía un cáncer de ovario que ya hizo una linfangitis carcinomatosa que es una de las causas de EPIC y que seguramente ya era uno considera que esto es una metástasis a distancia del tumor y bueno creo que esta señora no se habrá salvado de las malas parecidas el otro tema importante de consulta es la tos la tos es un acto reflejo y uno debe tener en cuenta todas las aferencias que llegan al centro de la tos para poder encontrar por qué tosemos pero si tenemos que tener en cuenta que hay que ver si la tos es aguda si es crónica si va acompañada de si va acompañada de de espectoración o no si se comporta como quintosa que es esa tos quintosa o coqueluchoide que es cuando comienza a toser y sigue 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 en acceso de tos que muchas veces llegan a la a digamos son muy alarmantes la tos perruna que es una tos ruidosa que tiene que ver con la vía aérea alta nuevamente el paciente que tiene tos perruna está con una laringitis seguramente la tos bitonal que me está indicando que hay una parálisis en la cuerda vocal en donde suena como dos ruidos a la vez la tos hemetizante que el paciente empieza a toser y termina con arcadas y a veces hasta con vómitos la tos seca en donde no hay nada de espectoración y la húmeda en donde uno siente que mueve secreciones en el pecho no siempre llega a espectoral la aguda crónica es importante para saber para pensar en qué causas y fíjense esta imagen en donde tenemos las aferencias que llegan al centro de la tos que está en la región del vulvo raquidio y a partir de ahí salen las aferencias para generar que el paciente tosa entonces fíjense nervio trigémino lleva la sensibilidad de la cara nervio glosofaringio lleva la sensibilidad de la de la boca y de la faringe nervio laringeo superior nervios intercostales neumogástrico el neumogástrico llega hasta el abdomen y acá tenemos los nervios viscerales estómago hígado riñón aparato urogenital todos estos son estímulos o sea a partir de todas estas regiones pueden venir estímulos para que el paciente para que digamos llegado el estímulo al centro del vómito se la salgan las aferencias a través del laringeo recurrente a través de los nervios raquidios a través del frénico para que se produzca el acto de la tos que consiste en inspirar contraer la parrilla y toser con un movimiento a nivel de la glotis que permita la apertura y la expulsión del contenido si es que lo hay entonces la tos puede aparecer como manifestación de un montón de enfermedades entonces fíjense cardiovasculares respiratorias medias tínicas y otras este cuadrito es el cuadrito del argente así que ahí está bastante bastante mucho más explicado de lo que podemos decir acá y una de las cosas que nos pide es que nosotros tengamos en cuenta siempre cuáles son las causas más comunes de tos crónica y las causas más comunes de tos crónica fíjense una causa otorrinolaringológica que es el goteo posnasal una causa respiratoria que es el asma no necesariamente el asma tiene que terminar en la crisis asmática con sibilancias audibles sino que la tos es una manifestación de la primera por ahí manifestación de la obstrucción bronquial y la otra causa muy frecuente de tos es el reflujo gastroesofágico o sea una causa digestiva se ve con bastante frecuencia el EPOC el uso de IECA las bronquiectasias pero ya yo diría que el EPOC las bronquiectasias el uso de IECA y la bronquitis deosinofílica es ya mucho más rara de ver y mucho menos frecuente de ver es esto el cáncer de pulmón la sarcoidosis las enfermedades pulmonares intraticiales difusas la insuficiencia cardíaca como causa de tos la carcinomatosis son causas menos frecuentes entonces para enfocar el diagnóstico hay que buscar las características hacer la anamnesis de la tos buscar los síntomas acompañantes buscar fármacos como ya ven el examen físico tiene que ser general porque dijimos hay que hacer las fauces hay que hacer otoscopía hay que hacer hay alguien con el audífono con el micrófono habilitado y hay que pedir estudios complementarios lo básico sería una radiografía de tórax frente y perfil una radiografía de senos paranasales fronto nasoplaca mento nasoplaca un laboratorio general sería hemograma hepatograma glucemia uremia función renal y orina y si con eso no llegamos hay que seguir con una espirometría con una fibro broncoscopía o broncoscopía endoscopía digestiva alta por el diagnóstico de reflujo gastroesofágico y citología y bacteriología de escudo entonces esta es la metodología de estudio de un paciente con tos crónico así que bueno acá tienen un caso clínico en donde tienen una mujer de 45 años que tiene tos de dos meses de evolución es tabaquista es hipertensa medicada con enalapril consultó en varias oportunidades sin lograr mejoría a pesar de los antitusivos que le dieron el examen físico era normal el examen la radiografía de tórax y el examen funcional eran normales y el médico le mandó una fibro broncoscopía ¿qué harían ustedes? acá hay dos preguntas ¿qué datos del interrogatorio debe jerarquizarse y qué alternativa diagnóstica podría considerarse? ¿qué dicen? considerando las causas más comunes de tos que habíamos dicho si la tos empezó después enalapril ajá fíjense que acá dice tos seca evitativa de dos meses de evolución y es tabaquista y hace cuatro meses está medicada con enalapril o sea parece que no empezó inmediatamente después de comenzar con enalapril pasaron dos meses y fíjense acá ya descartaron la afectación del pulmón con radiografía y examen funcional ¿le harían ustedes la fibro broncoscopía o harían algo antes? acuérdense puede ser enalapril entonces ¿qué alternativa diagnóstica podría considerarse? y yo suspendería el enalapril y vería qué pasa pero acuérdense la otra causa importante de tos reflujo gastroesofágico debería considerarse realizarle a este paciente una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones con omeprazol para ver si es que no cede la tos si cede la tos yo puedo asumir que tal vez tenga una que tiene un reflujo gastroesofágico y es esa la causa de la tos entonces en este paciente ¿yo qué haría? si suspendería el enalapril pondría otro medicamento que no genere tos como un losartán o un inhibidor bloqueante de receptores de flotenzina le haría una prueba terapéutica con omeprazol le haría una fibroendoscopía digestiva alta para ver si es que no tiene esofagitis o reflujo gastroesofágico ¿la fibroendoscopía la harían ustedes? ¿tabaquista con tos? ¿sí? porque esta señora es una tabaquista puede tener un cáncer de pulmón que me esté dando tos y que me esté generando y bueno y que sea un síntoma precoz digamos entonces yo tendría en cuenta todas estas cosas o sea ¿puede ser un cáncer de pulmón? sí es tabaquista ¿puede ser el enalapril? sí causa común y está tomando ¿puede ser un reflujo gastroesofágico? sí consideraría la posibilidad entonces hay que considerar los diagnósticos diferenciales y ver aquí tienen otro fíjense es un alérgico tos seca a la tarde y a la noche no le deja descansar hace tres meses tiene un trabajo nuevo que le genera congestión nasal y necesidad de aclararse la garganta o sea de repetidas veces ¿qué diagnóstico piensan ustedes acá? podría ser una EPIC ¿por qué si no tiene disnea? ¿puede ser por goteo posnasal? goteo posnasal es un alérgico aquí faltaría preguntarle ¿estornuda? pero probablemente sea un goteo posnasal entonces ¿qué estudio complementario le vas a solicitar? radiografía de senos paranasales para ver si es que no hay una sinusitis alérgica o una endoscopía este una endoscopía respiratoria una laringoscopía podría pedirle también una video laringoscopía que ya vemos la fusa nasal de la laringe y una radiografía de senos paranasales y acá 45 años cerca de dos meses de evolución hace tres meses congestión nasal y bifonía que mejoró con aires y antihistamínicos nega tabaco y asma examen físico normal ¿cómo enfoca el diagnóstico y tratamiento? priorizo la difonía ¿tendrá una laringitis crónica? ¿será un reflujo gastroesofágico de vuelta? ¿será un goteo posnasal? entonces nuevamente tendré que ir a buscar las causas bueno este es un EPOC fumador de gran cantidad de cigarrillos durante mucho tiempo viene con secreciones amarillentas por cuatro meses durante los últimos seis años ya tiene criterios de bronquitis crónica medicado desde hace tres años con medicación broncodilatadora y que en los últimos dos meses ya no responde a los antitusígenos puede ser una puede ser un cáncer de pulmón puede ser puede ser una infección fíjense que dice tiene bronquitis crónica lo primero que yo pienso en este paciente gran fumador es que no sea un cáncer la tos no deja de tener problemas hay pacientes que hacen síncope por acceso de tos que la tos puede romper bullitas supleurales entonces puede generar neumotórax que puede generar vómitos y los vómitos pueden llevar a broncoaspiración y que en pacientes digamos con fragilidad de su hueso pueden llevar hasta incluso a fracturas portales entonces estas son las complicaciones que uno tiene que considerar como responsables de la tos con respecto a pectoración dos palabras nada más la secreción puede ser cerosa o sea tipo moco cristalino o transparente puede ser mucopurulenta o purulenta en donde ya se va mezclando la mucopurulenta tiene moco blanquecino con pus o sea color amarillento verdoso puede ser sanguinolenta pueden aparecer los esputos numulares que son como monedas de moco duro de color generalmente rumbroso amarillo oscuro o marrones podemos tener los tapones o los cristales de charcot leyden que se ven en los pacientes asmáticos por ejemplo podemos encontrar cuerpos extraños insectos dientes restos de comida que son granos amarillentos pequeñitos tamaño o sea son pequeños de color amarillo por actinomices y algunas veces podemos encontrar o podemos recibir al paciente después de una vómica la vómica es la espectoración brusca de un gran contenido líquido purulento o hemorrágico que viene de la vía aérea y que se expulsa en un acceso de tos como ustedes se pueden imaginar eliminar 300 mililitros por la vía aérea lleva a una situación de asfixia el paciente elimina tanta cantidad que lo excluye la vía aérea y el paciente entra al hospital habitualmente con un estado de disnea luego de esta eliminación la vómica ocurre en los pacientes que tienen por ejemplo absceso pulmonar en los pacientes que tienen cavernas tuberculosas o cavernas micóticas y bueno y actualmente es difícil de ver pero cuando lo vemos es un cuadro bastante dramático y se debe diferenciar del vómito que es la expulsión de contenido de la vía digestiva con respecto a cianosis también dos palabras cuando nosotros le preguntamos a ustedes que es cianosis coloración azulada de piel y mucosas correcto pero deben considerar que tienen que aclarar que indica un trastorno de la oxigenación tisular y deben aclarar que forma parte de la definición que aparece cuando el porcentaje de hemoglobina reducida es superior a 5 gramos por decilitro tanto sea para la cianosis periférica como para la cianosis central entonces la definición de cianosis involucra todo eso entonces este gráfico también lo copié del argente en donde nos habla de la cianosis central donde tenemos un trastorno a nivel de la oxigenación pulmonar entonces el paciente está con un trastorno en el intercambio vacioso a veces tenemos incapacidad de la hemoglobina para aceptar oxígeno después tenemos la cianosis periférica que es la cianosis que se produce por la lentitud circulatoria y que hace que o el estancamiento circulatorio que hace que la sangre que está en la periferia al ser tan lenta la circulación termina quedando con más de 5 gramos por ciento de hemoglobina reducida y tenemos la cianosis mixta en donde tenemos mezcla de las dos la tetralogía o sea las cardiopatías congénitas en donde tenemos un trastorno a nivel pulmonar que trastorna la hematosis y otro trastorno a nivel cardíaco por las comunicaciones anormales dentro de la del primer parcialito que o de la primer examencito que le vamos a tomar luego de la segunda clase vamos a tomar vamos a darle como tarea a ustedes leer el capítulo de cianosis de la gente porque vamos a sacar algunas preguntas de lo que está puesto ahí bueno y esa es la última así que estamos justo en tiempo vamos a ir creo que a partir de la semana que viene vamos a tener un solo teórico para todos los grupos así que se va a unificar el horario se les va a avisar por plataforma y bueno seguiremos seguiremos trabajando de esta manera cualquier duda que tengan tienen ustedes los foros en el aula virtual pueden cargar las preguntas y vamos a tratar de ir respondiéndolas diariamente para que puedan ustedes seguir con su estudio así que alguna pregunta algún aporte alguna duda doctora yo tengo una pregunta pero es más que nada por el tema de los prácticos cómo se van a disponer los prácticos los van a tener a partir de la semana que viene nos pidieron que organizáramos de una manera y ahora resulta que la capacidad de los Zoom está desbordada así que vamos a tener que hacer algunas adecuaciones igual van a tener al menos un práctico por semana la idea era que pudieran tener por lo menos con dos docentes diferentes cosas de poder trabajar con dos docentes eso no estamos parece que no vamos a poder hacer por lo menos al comienzo tal vez lo que intentemos sea después una rotación de docentes pero todavía a partir de la semana que viene van a tener ustedes los Zoom habilitados para sus trabajos prácticos y ahí se les va a ir informando no sé si me hablan a mí o qué no entiendo parece parece que escuché reír profesora es que la plataforma parece que mañana también tenemos otra clase y están preguntando si también después viene el parcial después de esa clase de mañana las fechas las fechas de los parcialistas se van a informar en plataforma les dije que cada dos clases cada dos teóricos va a haber un examen ustedes mañana en realidad yo todavía no vi el Zoom de mañana pero sí mañana y jueves van a tener los respectivos grupos por ahora divididos los tres grupos la clase de síndromes respiratorios y derrame pleural esa es la que tienen mañana estas dos de esta semana van a tener los tres turnos el grupo A B y C la semana que viene parece que vamos a unificar y así que probablemente cada dos clases se le va a avisar el parcialito va a ser no sé viernes a las 8 de la noche o en algún horario nunca va a ser más de dos días después de que terminemos los dos teóricos ahora vamos a tener teórico mañana la semana que viene va a haber un solo teórico porque tenemos un día feriado en el medio así que bueno iremos viendo se les va a ir formando todo por plataforma y en las clases profesora vamos a tener un primer parcial en base a estos temas el primer parcial ya está publicado creo que va a ser en no sé qué fecha de mayo y sí con todos los temas de la era de neumo de respiratorios para acceder a la era tiene que tener aprobados todos los parcialitos el 80% por lo menos listos jóvenes dejamos acá que empiece el otro grupo enseguida nos vemos en cualquier momento ¿verdad? ¿verdad? Gracias por ver el video.